hola de nuevo soy jesús calleja chicos y chicas calleja bueno estoy aquí en la cocina grabando este vídeo y bueno no sé qué tal quedará y esto pero me apetecía grabarlo y tal sé que no lo he podido grabar durante estos días desde que hace dos semanas que volví a youtube pero me apetecía grabarlo creo que esto lo he comentado en directos de instagram pero aquí en youtube creo que no he comentado nada y en mi blog tampoco he comentado nada y posiblemente en mi blog lo comenté al igual que lo voy a hacer ahora para este vídeo de youtube pero bueno quiero hablaros de una película de terror que he podido ver recientemente que tenía ganas de ver y ahora hablamos de ello y tal así que acompañarme a ver de qué película se trata amigos y amigas vale estamos a oscuras chicos y estamos en mi tablet vale para ver esto en imágenes de google en internet porque ya sabéis que yo perdonad pero sabéis que no sé editar no sé hacer vídeos de acciones ni mierdas de estas pero bueno estamos viendo que la película es esta en concreto que veis aquí que se llama sadako vale que es la que han hecho este año 2019 en japón y que se estrenó el verano pasado de este año solamente en japón no sé si se habrá estrenado también en algunas otras partes que no sean en japón en algunas partes más de asia inclusive en algún país de américa incluso américa latina y tal el tráiler bueno el tráiler el póster es este aunque creo que el póster que es más oficial es este que vemos aquí al lado en la que se ve el pozo con la fecha y tal aunque también hay este que este también creo que será un póster de la película aunque esto corresponde más bien a una imagen de la peli pero bueno ya sabéis que las películas a veces suelen tener más de un póster oficial pero bueno que en teoría el primero que se vio creo que fue este pero creo que el que más oficial es este y bueno se estrenó como ya veis el 24 de el 5 en japón y repito no sé si se estrenó en más partes del mundo probablemente sí y tal esta película yo he intentado ver porque me he visto todas absolutamente todas las películas de la saga de ring tanto americanas japonesas y coreanas son los que sean todas las versiones que han salido incluso algún que otro crossover sobre todo el de sadako versus kayako que salió en 2016 y tal y bueno la película la he visto en una página web vale que se llama pepecine en esa página web en un principio no estaba pero el pasado halloween con unos amigos entramos en esa página web de películas para ver películas de terror y casualmente se encontraba en la de sadako 2019 no sé si realmente se llamará así sadako 2019 pero sí que es verdad que 2019 porque es el año que se ha hecho y sadako porque se es el nombre de la de la fantasma de la malvada de la mala de de ring se llama sadako yamamura ya que en américa es samara morgan pero bueno en esta película nueva de de ring está hecha por el director ideo nakata que es el director original de de ring básicamente y bueno la película a mí me gustó tampoco es que sea la hostia pero al fin y al cabo la película está lo que viene siendo decente habrá gente que no le guste pero bueno a mí se me hizo decente y tal estaba en español latino por tanto seguramente que en latinoamérica se estrenó y bueno pero bueno he dicho esto chicos vamos a intentar ver el tráiler de esta película de sadako y a ver qué tal vale estoy en youtube chicos para ver el tráiler de sadako repito yo ya la he visto bastantes veces el tráiler y bueno aquí en españa esta película no se ha estrenado y supongo que no ni se estrenará pero bueno al menos ya la he visto por lo tanto como he dicho antes he visto ya todas las películas de de ring tanto japonesas americanas crossovers y versiones de todo tipo que hayan podido hacer he visto absolutamente todas ya sea por televisión por básicamente porque las he podido ver en youtube o en alguna que otra página y perfecto así que vamos allá vamos a ver el tráiler y a ver qué tal a ver no sé cuánto volumen tendré perfecto no sé qué tal lo estaréis viendo pero este es idea de nakata vale bueno ahora vamos a ver vamos a ver que está el volumen un poquito fuerte supongo que está esta escena de la película es la de la que se ha quedado en el póster que hemos visto antes y bueno la típica escena de de las películas de la película original de de ring y de todo esto sadako vale bueno ya está básicamente este ha sido el tráiler chicos y chicas y bueno lo dicho yo cuando esto esta película cuando se estrenó en japón la película de sadako solamente pude ver el tráiler en youtube y tal y alguna corta información leer en alguna página web y tal hay una página web que se llama abandon móviles y en esa página web pues básicamente dicen películas que se van a estrenar en japón en españa o en américa y en otros países y tal no está lógicamente había poca información había imágenes tráiler sinopsis y todo es gollo no pueden ver la película en ningún momento ni en youtube ni en ninguna página hasta que al final como he dicho en la página de esa web de pepecine al final la han puesto supongo que alguien la habrá filtrado o grabado o lo que sea la he podido subir a esa página web y la he podido ver pero bueno ese era el tráiler no sé si había un tráiler diferente o mejor creo que sí pero creo que con ese vale la pena Dicho esto vamos a ir ahora un momento nuevamente a youtube porque quiero a youtube no perdón a internet a google porque quiero enseñaros básicamente la la página no de donde veo a veces donde se estrenan las películas que como he dicho se llama abandon móviles vale quizás muchos de vosotros la conozcáis otros no y tal vale abandon móviles y aquí vale esta es la página esta donde dicen los estrenos bla 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 y tal que tú puedes ahí en una búsqueda a buscar y todo el rollo y tal así que esta es la página vale así que a ver si puedo volver a google y tal vale voy a hacer un breve corte y ahora vuelvo chicos y chicas vale chicos ya he vuelto de este corte de este pausa y ahora estamos nuevamente en google en imágenes de google porque estáis viendo otra película de terror pareciera de the ring a de sadako pero esta es de grunge la maldición yuon como lo conozcáis porque hemos visto el póster de la película de sadako hemos visto el tráiler os he enseñado la página web esa abandon móviles donde hay a veces informan de estrenos rumores y cositas y en esa misma página web de abandon móviles donde me enteré de sadako también daban información de películas como la maldición y tal y esta película de grunge este es un póster y este es otro póster también que salió porque como algunos de vosotros sabéis sois fans de la saga o no os guste más os guste menos kayako va a volver en 2020 es decir el 3 de enero de 2020 van a estrenar en los cines una nueva versión de la maldición un remake como le llaman o reboot que va a ser a mi opinión muy mala porque a pesar de que hay imágenes y un tráiler oficial la película no es absolutamente para nada japonesa pierde todo su esencia asiática es totalmente americanizada y bueno eso creo que le quita bastante chicha a esta película que en su versión japonesa antiguamente daba bastante terror psicológico que te dejaba tiempo sin dormir que lo pasabas mal aunque tanto esta película de the grunge como la de sadako es decir las de the ring con el tiempo han ido perdiendo esencia y demás por lo repetitiva y larga que se hacían las sagas y tal pero esta versión por el tráiler pinta que va a ser bastante murder pero bueno voy a quitar esto y vamos a intentar ir nuevamente a youtube para ver el trailer vale así que a ver si puedo encontrar el trailer vamos a youtube porque hay trailer oficial vale y repito se estrenará en américa argentina y españa en enero a ver un momento vamos a ver si suelo componer la maldición me sale ahí está vamos a ir aquí vemos en pantalla grande y tal este es el trailer es el trailer oficial el castellano como veis la casa es totalmente diferente los personajes son totalmente americanos es verdad que en las películas de grito también eran americanos pero se conservaba una pequeña parte japonesa la kayako que va a salir en esta película no sé si es japonesa o es americana pero si es americana no tiene sentido que la kayako se siga llamando kayako ya que kayako es más japonés que americano tampoco sé si en esta película va a salir toshio o si a toshio lo han eliminado y solamente está a kayako buah ahí está el estertor característico de kayako que esto se conserva a la perfección aunque muchos comparan a kayako en esta versión americana con sadako cosa que tiene sentido e inclusive parece una película más de zombies que de la maldición pero es verdad porque lo que acabamos de ver no sé son cosas muy raras vale la maldición de grunge próximamente claro porque se estrena el 3 de enero pues bueno chicos y chicas no sé que os haya parecido el trailer a mi pues el trailer un poquito murder pero bueno antes de finalizar con este vídeo pues espero realmente que esta película aun sabiendo yo que va a ser bastante mala yo la iré a ver supongo que iré al cine a verla con uno de mis amigos o tal pero esta 100% la quiero ir a ver al cine y tal aun sabiendo que sea mala y me gasté el dinero en ver una película mala porque ha habido películas de terror malas y otro tipo de películas también malas que no son de terror pero el cine de terror está hoy en día perdiendo mucha esencia por lo que sea es los típicos las típicas películas que te dan un screamer o susto con volumen a tope que pegas el salto de la butaca del cine y ya está pero nada más tiene que ser una película de terror que te deje bien jodido que tu mente esté pues pensando en ello psicológicamente te cueste dormir y demás ya no hay películas casi de ese calibre porque si lo pensamos bien la película de Slenderman fue una puta basura habrá gente que le guste pero la realidad es que fue una mierda la historia no se entendía bien ambiente muy oscuro e inclusive el personaje de Slenderman a duras penas aparecía y también cabe destacar que una de las películas americanas de The Ring la de Rings o The Ring 3 fue bastante mala también por lo tanto añadiendo a esta nueva versión de la maldición totalmente americana creo que se ve a la lengua que va a ser bastante mala puede ser que esté decente pero que no se llegue a ser tan mala del todo pero va a ser bastante murder básicamente me gusta la maldición porque es una de las películas que hay de terror que a mí me impactó bastante cuando era más pequeño fue la primera película que me tengo matizado durante mucho tiempo y le tengo bastante respeto y cariño pero está la cosa que va como va obviamente decayendo y aunque defienda esta película también sé cuando he de ser crítico con ellas pero bueno si sois fans de esta película obviamente sabréis ver las cosas malas pero también sabréis ver las cosas buenas y supongo que intentaréis hacer algo para poder ver tanto esta película la que se estrenará en cines y que la podréis ver pero la de Sadako no va a estar en cines en España pero si podéis intentar descargarla o verla en la misma página que vi yo pues tal vez si sois fans de The Ring también la podréis ver de hecho esto voy a dejar el vídeo aquí espero que este vídeo cuando se suba no tenga ningún problema porque no sé ya sabéis que YouTube hoy en día está fatal y que por cualquier cosa el copyright o lo que sea te puede joder ya sea por ver el trailer de algo o por alguna música o mierdas de estas pero bueno dicho esto me despido chicos y hasta el próximo vídeo chicos y chicas calleja adiós